Los Ángeles, California, todo se encuentra listo para que el día de mañana el Forum Inglewood de Los Ángeles, California, haga estallar de jubilo en una cartelera que pinta sumamente interesante ya que dentro de la misma se encuentran involucrados los mejores boxeadores de peso supermosca del mundo. En la cartelera principal estará como protagonista Francisco Gallo Estrada quien tiene como firme objetivo destronar al campeón del mundo de peso supermosca del CMB al talandés Esri Saquet Sonrungüisay, quien desde hace algunos meses está en los reflectores del todo el globo terráqueo luego de haber derrotado por nocauta Román Chocolatito González. El duelo entre estos está pactado a 12 episodios que de seguro será espectáculo puro debido a los estilos que manejan ambos pugilistas y más aún cuando ambos han demostrado estar en gran condición para hacer estallar sus puños pues la primera prueba la han pasado, el pesaje. El retador mexicano Juan Francisco Gallo Estrada detuvo la báscula en las 115 libras exactas que marca el límite de la división, mientras que el campeón del mundo Esri Saquet Sonrungüisay marcó un peso 114,8 libras. Ambos se miraban muy bien preparados para el pleito. El boxeador mexicano Francisco Gallo Estrada llega a la contienda con un récord de 36 peleas ganadas, 2 derrotas y 25 combates ganados por la vía rápida. Por su parte, Esri Saquet Sonrungüisay presentará una respetable marca de 44 triunfos, 4 derrotas y 40 pleitos ganados por Cloroformo, Aitiro, Aitiro, Juan Francisco Gallo Estrada 115 libras. Esri Saquet Sonrungüisay 114,8 libras. México vs. Tailandia por el campeonato mundial supermosca del CMB, mañana por Vox Azteca 7, la casa del boxeo, pic.twitter.com barra s4jv35ours carlos aguilar c. Arroba el zarcaguilar, 23 de febrero de 2018 carlos cuadras busca otra oportunidad por el campeonato supermosca en combate semiestelar de la noche. El boxeador nacido en Guamuchil, Sinaloa, Carlos Cuadras, medirá fuerzas ante el complicado puertorriqueño MC William Sarroyo, en donde estará en juego el cinturón vacante plata de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo, por lo que el ganador de la contienda se convertirá en mandatario obligatorio a quien salga vencedor de Estrada y Rungüisay. El mexicano Carlos Príncipe, cuadras, no ha podido ganar en dos de las peleas más importantes de su carrera, razón por la cual lo obligó a cambiar de entrenador ya que hoy quiere regresar a la cima del mundo en el peso supermosca. Por su parte, MC Williams Sarroyo lleva casi dos años sin subirse a un ring, sin embargo, Kael durante la semana ha dejado en claro que su inactividad no afectará su rendimiento cuando suene el campanazo inicial el día de mañana. Así como los protagonistas del cartel Superfly 2, ninguno de los dos tuvo problemas con el peso. Príncipe, cuadras marcó 114,6 libras, mientras que el boricua tuvo un peso de 114,25, ambos por debajo del límite estipulado. Sin duda alguna esta cartelera es una de las más interesantes del año en el mundo del boxeo, pues aquí los pesos chicos por fin pueden ser el centro de atención. En esta nota.